publica tu libro es un proyecto para escritores emergentes se realiza cada mes y son cuatro los seleccionados para participar debes enviar un manuscrito de no más de 20 planas tamaño carta en letra calibre 11 más un prólogo y una reseña biográfica se imprimen 30 plaquet o faxin con sus textos diagramados quienes quedan seleccionados y llevan de regalo 15 y 15 son para el proyecto con la finalidad de costearlo y se vende en el día del lanzamiento si deseas participar envía un correo a nedasca p arroa gmail.com o a publica tu libro arroa nedasca puntocom